Música Yo me voy a concretar hoy a una década que a mí me parece una de las décadas más interesantes de la historia del siglo XX. A mí, digamos, yo me inclino siempre por las historias republicanas. A mí lo que me interesa es la formación de las repúblicas y me parece que en los locos años XX es un espacio de tiempo que me parece muy interesante, sobre todo para lograr evaluar, digamos, cuál fue el impacto de la Primera Guerra Mundial. Para nosotros, digamos, es un evento un poco más ajeno que para los europeos, ¿verdad? Para los europeos, la Gran Guerra es, digamos, un tema que todavía ve uno en las celebraciones, ¿verdad?, de la Amapola Roja, ¿verdad?, en Inglaterra. Es decir, es un conflicto que lo tienen mucho más vivo que nosotros, porque a nosotros nos tocó tangencialmente y solo por, digamos, un tema económico que nos afectó. Sin embargo, en el mundo europeo fue un, digamos, literalmente un terremoto que arrasó con varias instituciones monárquicas, ¿verdad?, lo vamos a ver después. Y precisamente la Segunda Guerra Mundial hay que entenderla en el contexto de cómo se reorganiza Europa luego de este gran terremoto, esta gran destrucción y esta gran mortandad. Digamos, el contexto de los años XX es, primero, la expansión imperial llega a su fin, ya no hay, digamos, las potencias europeas que querían tener territorios de ultramar, ya no tienen a dónde expandirse. Verán, Alemania es el último que cacha la tanganica, y luego ya no hay, digamos, más expansión colonial. Y esto lleva a una dinámica de rivalidad entre las potencias que empiezan, digamos, siempre a jugar esos juegos del gato y del ratón que luego se les van a necesariamente descontrolar. Luego, la producción industrial o la economía industrial es otro de esos elementos que tenemos que tomar en cuenta nosotros para entender la historia del siglo XX, sobre todo, porque la aplicación de la tecnología en los instrumentos bélicos, la Primera Guerra Mundial es el mejor, digamos, ejemplo de cómo afectan y cómo la industrialización que pretendía industrializar la producción de bienes, también industrializa la forma hacer la guerra. El mejor ejemplo, digamos, de este cambio industrial es trasladar la máquina de coser a una pistola. El hijo de la máquina de coser y la pistola es la ametralladora, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, que todos identificamos con la guerra de trincheras, es la consecuencia precisamente de la ametralladora. Ya no es posible, ya no es viable hacer esos grandes asaltos, ¿verdad? Que hacía Napoleón, ¿verdad? O que se intentó en Crimea, de hecho, esa es la razón de la cual nosotros escuchamos todavía la carga de la caballería ligera, ¿verdad? Que es esa forma heroica de hacer la guerra, con la ametralladora eso se acaba, porque la ametralladora dispara una serie de disparos por minuto que arrasa, digamos, con las filas de los soldados y la solución es entonces enterrarse para tratar de evadir el fuego de la ametralladora. Con la industrialización se da otro fenómeno que es la urbanización acelerada, es decir, el mundo empieza a abandonar, el mundo europeo empieza a abandonar cada vez más su configuración campesina, agrícola y migran a las ciudades y las ciudades se vuelven unos grandes centros urbanos y esto nos va a llevar a una segunda consideración que tenemos que tomar en cuenta para entender la segunda guerra mundial, el fascismo, el nazismo, que es la industrialización, digamos, a gran escala que lleva también a otras formas de hacer la guerra. Aparece ya en el mapa la guerra económica, como aparece la guerra económica hay que destruir la economía del enemigo y como en la economía del enemigo trabajan civiles, los civiles se vuelven las grandes víctimas de las guerras industriales a partir de la primera guerra mundial. De hecho, en la primera guerra mundial se intenta el primer bombardeo estratégico, entre comillas, que es Zeppelines volando sobre Londres y el bombardeo de Londres es el primer momento en que ya se considera en términos coloquiales habilitada la posibilidad de masacrar civiles para ganar una guerra. Luego en la segunda guerra mundial eso se va a llevar obviamente a una escala industrial, digamos, muchísimo más grande. Luego la tasa de natalidad porque la ciudad de la migración a la ciudad se dispara y de repente los países europeos y los Estados Unidos, más Japón, tienen una gran población urbanizada que empieza a demandar ciertas condiciones nuevas, educación, oportunidades y muchas veces los ejércitos, las policías son ese canal para ir, digamos, controlando esas tensiones sociales que empiezan a surgir con esa tasa de natalidad que empieza a crecer en los países ya no dependientes de la vida agrícola. Luego el consumo en consecuencia de la masificación de la economía también se intensifica el consumo de los productos en las sociedades occidentales. La industrialización obedece a la aparición de grandes sociedades de consumo y por lo tanto la economía, digamos, es la que va a tener ahora, a partir de ahora, un papel, digamos, fundamental para entender la historia. Para darles unos números, el mundo que deja la guerra mundial es alrededor de dos millones de muertos en Alemania, casi dos millones de muertos en Rusia y 1.3 millones de muertos en Francia. Esto es, en palabras de Vera Brittain, una de las mejores escritoras del siglo XX, es la masacre de una generación. De repente todos tienen aún conocido, un amigo, un hermano, un papá, un primo que ha muerto en la Primera Guerra Mundial en la batalla de Ypres, en la batalla de Galicia, en el Océano Pacífico, en la batalla de las Malvinas, es decir, en cualquier espacio del mundo donde se combatió. Alguien conoce ya a alguien que murió en esa guerra. Los números, digamos, de muertos en la Primera Guerra Mundial es un número espeluznante que nos va a explicar la reacción de los años 20 desaforados que le siguieron. Alrededor del 60% de la fuerza de trabajo en los países industriales trabajaba en fábricas de armas, municiones y material bélico. Es decir, la economía industrial se aboca a la economía de guerra y a partir de la Primera Guerra Mundial, el país que puede ganar una guerra es el país que es capaz de transformar su economía a producción de bienes bélicos en el menor tiempo posible. Por eso es que vamos a ver nosotros que Alemania le apuesta a la industria pesada, porque produce, por ejemplo, tractores y solo haciendo pequeños ajustes, entre comillas, de diseño, pasan de producir tractores a tanques. Si están construyendo tubería de alta capacidad para drenajes o qué sé yo, un par de ajustes y se ponen a producir obuses. Entonces, digamos, la capacidad de agilidad de esa economía de transformar en tiempo récord sus posibilidades de producción va también marcar las posibilidades de ganar una guerra o no. ¿Esto qué quiere decir? Que los países poco industrializados o con una industrialización menos versátil es la que tiene más chance de perder la guerra. Es decir, que los aliados, en ese juego de alianzas que se da antes de la Primera Guerra Mundial, ya todos tienen un poquito de las cartas cantadas. Es decir, ya todos saben que, por ejemplo, el Imperio Otomano va a tener las de perder, ¿verdad? Y por eso es un aliado ahí incómodo que hay que ayudarlo, pero no mucho, ¿verdad? Para que no nos arrastre. Y luego, la Primera Guerra Mundial tiene otro efecto que es el desarraigo de los hombres en la economía. Como hay que ponerlos a combatir, ya no pueden estar en las fábricas. ¿Y qué hacemos con las fábricas? Ponemos a trabajar mujeres. Entonces, el movimiento femenino nace y se fortalece en los grandes talleres y fábricas de la Primera Guerra Mundial. La gran también movilización de hombres a la guerra también implica un costo psicológico. Es decir, cuando regresan a sus casas, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, son hombres que vienen con traumas, vienen con efectos psicológicos. El famoso Shershock, ¿verdad? Que son los hombres que tiemblan, que tenían el mal de Zambito, ¿verdad? Que tiemblan incontrolablemente porque están traumatizados por los bombardeos. Es decir, digamos, hay consecuencias sociales que explican también luego el desprecio a la vida y a cómo se concibe la vida luego de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ir intercalando historia con literatura, que es a mí lo que más me gusta. Y por eso meto aquí a Vera Brittain. Ella es una ciudadana británica. Ella participa en la guerra no como soldado, porque no había mujeres soldados en esta época, sino como parte del cuerpo de enfermeras del ejército británico. Y ella cumple, si no estoy mal, casi los cuatro años en la Primera Guerra Mundial como enfermera. Y ella escribió un libro. Lo acaban de traer a Guatemala. Estuvo en vento un tiempo. Lo acaban de traer. No sé si podemos hacer propaganda, pero en el museo, por ejemplo, se consigue Testamento de Juventud, que es el tomo de memorias, a mi gusto, uno de los mejores libros de memorias que se hayan escrito nunca. Una visión intimista de una mujer que pierde a su novio, pierde a sus amigos y pierde a su hermano en la Primera Guerra Mundial. Y ella deja, digamos, todo ese sentimiento calcado en su libro de memorias. Ella había incursionado antes como poetisa, luego como novelista y no tiene tanto éxito, pero cuando publica Testamento de Juventud de 1921, se vuelve inmediatamente una celebridad, se vuelve una de las impulsoras del movimiento femenino más importante. Ella es sufragista. Es decir, ella también lucha por el voto de reconocimiento de la mujer y ella también es de las primeras graduadas en la Universidad de Oxford como profesional. Entonces, ella tiene, digamos, como un papel interesante, de vanguardia en la Europa de la posguerra, sobre todo, verá, en el mundo anglosajón. Ella prestó servicio en Malta, había un hospital de evacuados en Malta y luego en el Frente Occidental en Francia, en los hospitales de campaña de el Frente Occidental. Y en Testamento de Juventud, solo para que nos demos así una probadita del libro, ella dice, es absurdo afirmar que el tiempo lleva al olvido. Lo añoro más que nunca. Está hablando de su prometido. Te recuperas del trauma, igual que te acostumbras, que te acostumbrarías a desenvolverte con la mano izquierda si hubieras perdido la derecha, pero nunca superas la pérdida, porque no vuelves a ser la misma persona. Yo me he acostumbrado a afrontar los años largos y vacíos que me quedarán por delante si sobrevivo a la guerra, pero siempre tengo presente la certeza de los vacíos que son y serán porque él nunca volverá. Sé que solo ha pasado un año y que, como yo, estás pensando en él y en su terrible muerte, le escribe a su mejor amigo, y en todo lo que podría haber sido y no fue. Este año que ha transcurrido hace que parezca una persona muy lejana, pero no por ello, menos inolvidable. Es un texto hermoso, digamos, refiriéndose al olvido de esas personas que marcharon al frente y que ya no regresan. Luego, otro texto dice, pero Jeffrey, la única persona que podría haber consolado a mi hermano, que era un amigo común, no llegó a leer la carta, pues el 23 de abril murió en combate en Monchilepre, pero la única persona que amó ha muerto. Todos los hombres le parecen iguales y le es por completo indiferente con quién casarse. Está hablando de una amiga, de ahí que piense que ya ha puesto, es mejor casarse con alguien que lo necesite, porque una de las amigas, enfermera, se casa con un lisiado de guerra. Y le dice a ella, pero ¿por qué estás a casar con él y ni siquiera lo querés? Y le dice, sí, no lo quiero, pero me necesito. Entonces, digamos, hay ahí, digamos, los traumas, cada quien los maneja de forma distinta, ¿verdad? Cuando llegó, descubrí a un extraño y aterrador Edward. Edward es el hermano que nunca sonreía ni hablaba, salvo de temas triviales que parecían no tener nada que decirme y a duras penas dio importancia a mi regreso. La muerte de Jeffrey y la ceguera de Victor lo habían cambiado más que las primeras semanas en las trincheras, más aún en la batalla del Zom. La batalla del Zom es icónica para Inglaterra, ¿verdad? Porque el primer día de la batalla hubo 20 mil muertos. No nos podemos imaginar el impacto de esas batallas. Callado, poco comunicativo, replegado en sí mismo, se pasaba el día sentado al piano, improvisando melodías quejumbrosas y tocando el lamento de los caídos de Elgar. Y luego al final, pero el verdadero Victor, liberado de probabilidades racionales, se había desviado por las veredas grotescas del delirio. ¿Están ustedes diciendo que en medio de la batalla han vuelto a ver hombres que creían muertos? La respuesta del sargento fue apremiante. Así es enfermera y muertos están. Son nuestros compañeros caídos en el Zom en el 16 y creemos que todavía luchan con nosotros. Y esto ya es, digamos, proceso de alucinación, ¿verdad? Sobre todo de las condiciones psicológicas en las batallas de la Primera Guerra Mundial, en las que para obligar a los soldados a salir de las trincheras, los bombardean, ¿verdad? No sé si ya vieron la película 1917. Se la súper recomiendo, que trata precisamente de ese tipo de táctica o técnica que usan los militares para masacrarse entre ellos. Luego el Testamento de Juventud de Verabrita termina, bueno, en realidad termina hasta 1921 cuando lo publica, pero tiene esta frase que me parece a mí muy interesante, que dice que cuando el clamor de los cañones, de los cañonazos de la victoria estalló en Londres a las 11 en punto de la mañana, el 11 de noviembre de 1918, para que fuera 11, 11, 11, 11, 18, los hombres y las mujeres que se miraban incrédulas no gritaron con júbilo, hemos ganado la guerra, sino que se limitaron a decir, la guerra ha terminado. Cuatro años de matasinga, digo yo que empachan a cualquiera. Luego tenemos otro testigo de la época, siempre hablando de la Europa saliendo de la guerra, uno de los más conocidos, creo que todos hemos visto sin novedad en el frente, la versión de 1930 o la versión ahorita que acaban de sacar en Netflix. El autor es Eric Marie Remarque, era un alemán que participó en el frente occidental y es interesante porque él tiene varios libros, tiene como cuatro o cinco novelas en las cuales él relata lo difícil que le fue a él abandonar el mundo militar y reinsertarse. Es el intento de este hombre de insertarse en la guerra civil, pese a que él era civil originariamente, él era estudiante de derecho, si no estoy mal, antes de entrar en el ejército alemán y uno de sus papeles más famosos es que contaban que él se paseaba por la famosa avenida alemana, mi alemán es absolutamente reprobable, Unter den Linden o como se diga, bajo los tilos. Él se paseaba con un uniforme de oficial alemán condecorado con una cruz de hierro y él no se la había ganado, entonces él decía que él se colgaba con decoraciones que no se merecía. Tiene varios libros, el más famoso y el que a mí me gusta más es Sin Novedad en el Frente, donde él habla de sus experiencias precisamente en el Frente Occidental. Aquí les trajo un par de frasecitas, como les digo, solo para que nos vayamos ahí dando una probadita y que se vayan a leerlo después. Estuvo ya varios meses en el frente, le dan permiso, regresa a su casa y habla de las dificultades de adaptarse. Estoy sentado al lado de su cama y en la ventana abrían el marrón y oro de los castaños del bar que hay enfrente. Respiro despacio profundamente y me digo, estás en tu casa, estás en tu casa. Pero no me abandona un cierto embarazo, aún no embarazado, sino vergüenza. En un cierto embarazo, aún no me he acostumbrado a estas cosas. Aquí están mi madre, aquí mi hermana, mi caja para las mariposas, mi piano de caoba, pero yo todavía no he conseguido entrar del todo. Un velo y un último paso me separan de las cosas. Es mi madre la que habla, dice con los gases y todo lo demás. No comprendo lo que me dice, tan solo teme por mí. He de contarle que una vez encontramos a los ocupantes de tres trincheras enemigas paralizados en sus actitudes como heridos por el rayo, en los parapetos, en los refugios. Exactamente en el lugar en que habían sido sorprendidos, estaban en pie o caídos con la cara azulada, muertos. Porque es muy constante cuando uno lee las memorias, por ejemplo, de Eric Marie Remarque, de, por ejemplo, Ernie Payne en la Segunda Guerra Mundial, Philip Caputo de la Segunda, de la Guerra de Vietnam, de Sebastian Junger de la Guerra en Afganistán. Lo que es más difícil de asumir es cuando le preguntan a ellos cómo es la guerra. Imagino que uno viene hasteado de estar matando y viendo morir gente y la pregunta constante es y cómo es la guerra y qué haces en la guerra. Y entonces esa es tal vez lo que la etapa del estrés postraumático que cuesta más superar para los veteranos. No se diga en la Primera Guerra Mundial que tenemos millones de veteranos tratando de adaptarse a la vida luego de la guerra. Dice, todo está bien, me gusta, pero no hay forma de separarse de la gente. La única que no pregunta es mi madre, pero mi padre ya es distinto. Él quisiera que yo le contara algo del frente. Tiene deseos que me parecen conmovedores y estúpidos a un tiempo. No tengo ya con él una verdadera intimidad. Lo que más le hubiera gustado es que me pasase el santo día contando cosas. No se da cuenta de que estas cosas no pueden contarse y me gustaría por otra parte darle gusto. Sin embargo, sería peligroso. No podría traducir a palabras lo que me ha pasado. Me da miedo de todo, de que todo sea gigante y que luego no me sea posible dominarlo. ¿Dónde estaríamos nosotros si tuviéramos conciencia de lo que sucede allí abajo? Que ese es el tema de los veteranos, ¿verdad? Lo que menos quieren ellos pensar lo que pasó, lo que vivieron o lo que hicieron. Y todas las preguntas constantes, digamos, que le vuelven a, digamos, esa, se vuelven ese proceso de círculo vicioso de inactabilidad, ¿verdad? Y todos dicen, ¿y este por qué regresó callado? ¿y este por qué no cuenta lo que le pasó? Gracias a Dios que no cuenta lo que le pasó. Y ese es, digamos, un poquito el pleito de Eric Marie Remarque. Luego tenemos otro testigo de la época que es Ernest Hemingway. Él participa ya en los extractores de la Primera Guerra Mundial cuando Estados Unidos entra en 1917 y él se inscribe en el ejército norteamericano para participar en los combates del Frente Occidental. Sin embargo, lo destinan al servicio médico como piloto de ambulancia. Y él escribe un libro que a mí me parece muy interesante, un libro hermoso pero duro, que se llama Adiós a las Armas, que es también una de sus novelas bastante, bastante conocidas, donde él narra, digamos, ahí él narra sus experiencias de cuando manejaba la ambulancia y luego atacan el convoy y él resulta herido. Por eso es que lo ven ustedes ahí en muletas, lo mandan a un hospital y entonces la novela va un poco de la vida de los heridos durante las batallas. Aquí les dejo un catálogo amplio, digamos, de los libros que yo les recomendaría que leyeran sobre el tema. Está John Donne Passos, que tiene varios libros en realidad sobre la Primera Guerra Mundial. Three Soldiers y Iniciación de un Hombre en 1917, son apenas dos de los libros. Luego está Blaise Zendras con la mano cortada, él es un francés que lucha en la legión extranjera, en el frente occidental. Luego viene Jules Romijn, que tiene Verdun, que es una novela en 18 tomos, yo solo he conseguido como tres, o sea que tengo todavía tareas para hacer. Luego está Hans Herbert Grimm, que escribió un libro que se llama Historias y Desventuras del Desconocido Soldado de Schlumpf, que lo acaba de sacar impedimenta con la novedad que era un libro anónimo y lo reeditaron ya habiendo averiguado quién era el verdadero autor y tiene una introducción, digamos, muy interesante sobre el autor que también es veterano de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto no podía faltar Enrique Gómez Carrío, el gran corresponsal de guerra en la Primera Guerra Mundial. Él tiene cinco libros sobre sus crónicas de la Primera Guerra Mundial, pero les pongo ahí el que es más fácil de conseguir, que es campo de batallas y campos de ruinas. Tiene, como les digo, cinco o seis libros sobre el tema, así que cualquier libro de Gómez Carrío ilustra muy bien cómo fue la Primera Guerra Mundial. De Blaise Endras, les copié esta frase, dice él, tuvo la desdichada idea de hacernos recorrer a pie todo el trayecto entre París y Rociers, en el Somme, en donde nos ocupamos de las trincheras, mientras los trenes que hubiésemos tenido que tomar nos escoltaban vacíos, etapa por etapa, obstruyendo la vía, causando embotellamientos en las estaciones y eso en plena carrera hacia el Mar del Norte. Como llamaban a los periódicos a la genial maniobra atribuida al general Fogg y destinada a desbordar a los alemanes por el flanco derecho, el flanco móvil de sus ejércitos. Después de ver cosas así, ya no he vuelto a creer nunca más en las paparruchas de los estrategas y ahora sé el secreto. El arte de la guerra es asunto de militares, ordenancistas y serriles, pura rutina, obedece o muere y obedecíamos y moríamos. El libro de él es espectacular en cuanto a que es una crítica avasalladora, digamos, a la Primera Guerra Mundial y pues se llama La Mano Cortada porque él pierde un brazo en un combate y ahí está la foto precisamente cuando él se, con el informe del legionario y tiene un, él juega mucho con el humor negro y él se junta luego ya después de la guerra con su amigo y dice a mí me falta un brazo y a él le faltaba una pierna. Sonreíamos recordando la liebre. No, no eran buenos tiempos aquellos, pero buenos tiempos son en cierto modo todos los que se han vivido. Ya digamos haber sobrevivido a tanto ya es una buena noticia ¿verdad? Y esa es una foto que se tomó con sus condecoraciones luego de la finalización de la guerra. La guerra, les decía, en el contexto europeo arrasa con los imperios centrales que va a ser, como decía Ronald, la antesala para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de la incapacidad de lograr ordenar bien el territorio de Europa Central tiene como consecuencia luego el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Primero hay que decir que el Tratado de Versalles, ¿verdad? Que se había pensado que iba a ser el tratado que iba a terminar con todas las guerras. En realidad es una injusticia porque, nos guste o no, le atribuyen a Alemania, deberá ser el único causante de la guerra y condenan a Alemania a pagar compensaciones. Todos odiaban a los alemanes, muchos siguen odiando a los alemanes, pero una cosa es odiarlos y otra cosa es cargarles injusticias que sólo van a prolongar el conflicto. Aquí vemos una de las escenas de la negociación del Tratado de Versalles, que dicho sea de paso, Guatemala participó y el representante de Guatemala fue el doctor Rodolfo Robles. Él firmó el Tratado de Versalles en nombre de Guatemala porque Guatemala, lo crean ustedes o no, le declaró la guerra al Imperio Alemán y luego se les olvidó desdeclarar la guerra y pasamos como 100 años en estado de guerra contra el Imperio Alemán. Pero esas son las cosas simpáticas de Guatemala. Luego, como se le condena a Alemania por ser responsable de la guerra, se le obliga a pagar compensaciones desde guerra por los daños causados y luego vamos a ver cómo haya quedado Francia, entonces podemos ver los números de que en realidad la deuda iba a ser bastante grande y pese a que la delegación alemana intenta rechazar esta acusación, sus demandas no son escuchadas. El contexto es por qué no escucharon a los alemanes porque tenían 19 divisiones rodeando al país y entonces Alemania firma el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Este momento, esta diapositiva es el discurso de Hitler que va a servir para la consolidación del nacionalsocialismo y luego la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Va a surgir una teoría que se llamaba la teoría de la apuñalada por la espalda en la que los alemanes aseguraban que si la guerra hubiese durado un mes más, ellos lo hubieran ganado y que en realidad fueron los judíos, los banqueros judíos los que habían aceptado la imposición del Tratado de Versalles para no perder, digamos ellos, las ganancias que habían logrado acumular durante la guerra. En Europa, a las personas que se beneficiaron económicamente con la guerra y que no lucharon en ella, se les empezó a llamar los emboscados. Entonces era un insulto decirle a alguien un emboscado porque era decirle vos lucraste con la muerte de los compatriotas, ¿verdad? En, digamos, Alemania los emboscados, Hitler juraba y perjuraba que eran los judíos. ¿Cuáles son las consecuencias del Tratado de Versalles? Digamos, para entender la Segunda Guerra Mundial, para entender el dolor de Hitler hay que también, digamos, entender cuáles fueron las consecuencias de esta paz que buscaba castigar a Alemania. Primero le quita a Alemania el 13% de su territorio. Recordémonos que Alemania recién en 1873 se había logrado, digamos, fundir, verá, en la federación gracias a Bismarck. Entonces ahora empiezan a despedazar a Alemania. Francia recupera la Alsacia-Lorena, que la había perdido en la guerra de 1873. El Sarre Occidental, que era una región donde se producía mucho carbón para la industria del acero, es ocupada por los aliados y administrado durante 15 años por una comisión internacional que controla la producción del acero y del carbón, porque se empiezan a cobrar las compensaciones de guerra con la producción industrial de Alemania. La producción de carbón proveniente del noroeste alemán es adjudicada a Francia como parte de las compensaciones de guerra. Otras zonas alemanas fueron adjudicadas a Bélgica y a Dinamarca, se empiezan ahí a repartir territorios y para crear una zona de seguridad en el centro de Europa se crean dos estados nuevos y habría que agregar ahí ficticios, Polonia y Checoslovaquia. Polonia tenía un antecedente histórico, pero había sido, digamos, conquistado por Rusia y en realidad había desaparecido. El tema, digamos, aquí hay un tema importante que es el tema del carbón, el carbón porque cuando se lo dan a Francia como parte de las compensaciones de guerra, la consecuencia es si le quitan a Alemania el carbón y se lo dan a Francia, la consecuencia es hay crisis de carbón en Alemania. Entonces, en Alemania los inviernos entre 1919 y 1925, los alemanes los tuvieron que soportar quemando billetes de banco porque era más valioso el carbón en las bricas de carbón que los marcos alemanes con la hiperinflación que se disparó. Entonces, digamos, Alemania virtualmente durante los primeros años de la década de los años 20 regresa a una economía de trueque. Hay fotografías interesantes de niños que van a comprar pan y llevan los marcos alemanes en carretillas de manos, ¿verdad? Porque ya el billete se pesaba porque a qué hora lo cuentaban, ¿verdad? Dos mil millones de marcos por una baguette de pan. ¿A qué hora yo cuento dos mil millones, verdad? Entonces, solo lo pesaban. Y luego el dinero llegó a valer tan poco que se quemaba en las estufas para darse calor, ¿verdad? La Bohemia, la Moravia, la Silesia Austríaca y partes de la Baja Austria son adjudicados al nuevo estado de Checoslovaquia. En la región de la Galicia pasó a Polonia, la Bocovina fue reclamada por Rumanía, el sur del Tirol, Istria y Trieste fueron entregados a Italia y de un total de 10 mil austríacos germanoparlantes, Austria se quedó con 6.5, de los cuales dos millones vivían en Viena. Esto nos va a servir nosotros para entender por qué Alemania en el año 38 reivindica la invasión de los sudetes como una necesidad estratégica para Alemania, ¿verdad? Porque los sudetes era una región que estaba en el noroccidente de Checoslovaquia donde vivían alemanes pero administrados por el gobierno checoslovaco. Entonces, digamos, estos desplazamientos territoriales van a ir generando las crisis del futuro. Luego se firma el tratado del Petit Trianon que disuelve también el imperio astrohúngaro pero de la parte de Hungría. Se firma el 4 de junio de 1920. Al terminar la guerra, Hungría había tratado de pasar a una democracia liberal celebrando elecciones pero una revolución socialista liderada por Bela Kun en marzo del 19 impide la consolidación de la democracia húngara y entonces los aliados, digamos, intervienen y al final en marzo de 1920 el almirante Miklos Horty toma el poder y instaura una dictadura de derecha en Hungría. Grandes territorios ex-húngaros fueron adjudicados a la Rumanía y con otros se conformó Yugoslavia y Checoslovaquia. Luego vamos a ver que en los años 90, verá, este intento de reorganizar las minorías étnicas está en Yugoslavia y tenemos toda la serie de las guerras balcánicas desde la disolución de Yugoslavia de 1991. De 18 millones de habitantes que tenía el reino húngaro, al firmar el tratado, su población se redujo a 7 millones tras las pérdidas territoriales. Aquí uno podría decir, bueno, les aliviaron población, en realidad les están limitando el crecimiento industrial, verá, porque estos números hay que entenderlos dentro de la revolución industrial, es decir, tienen 11 millones de manos menos que trabajan en las fábricas, verá. Luego el tratado de Neuli, firmado el 27 de noviembre de 1919 por Bulgaria y se le quita el territorio de la Tracia Occidental y fue concedido a Grecia, mientras que la región de Dobruja Meridional fue entregado a Rumanía. Es decir, hay todo un, verá, en realidad una danza de despojos, verá, donde los enemigos tradicionales buscan reivindicarse, neutralizar la agresividad también de los países vecinos y se dan, digamos, todos estos procesos de readjudicación. Luego la Segunda Guerra Mundial habría que interpretarla como la reivindicación de estos rencores, verá, es decir, ¿por qué en Yugoslavia se dan los chendik y los sustachas? Los croatas y los serios están peleando por rencores históricos, es decir, digamos, no podríamos entender la Segunda Guerra Mundial sin comprender, digamos, todo este proceso de readjudicación de territorios. Y luego está el tratado de Cebres y luego el de Lausana, que es la disolución del Imperio Otomano. El de Cebres fue firmado por los aliados con el sultán Mohammed VI en agosto de 1920, que es lo que provoca que el sultanato se destruya, que es una de las consecuencias por las cuales surja Isis luego tratando de reconstruir un califato en el Oriente Medio ahorita, ¿verá? Es la destrucción del sultanato o del califato lo que va a llevar a el Medio Oriente a Isis radicalizando a lo largo del siglo XX. Sus posesiones coloniales fueron trasladadas a Francia e Inglaterra y de ahí surge también el conflicto de Gaza que mencionaba Ronald al principio con el acuerdo secreto, ¿verdad?, de Sykes-Picot y la infortunada, digamos, históricamente poco apropiada declaración de Balfour, ¿verdad?, que era el ministro de Relaciones Exteriores francés, que él decía que los judíos debiesen de regresar a Palestina. El problema es que había en Palestina, había en Palestina, ¿verdad?, y nunca solucionaron ese problema de cómo incorporar toda esta danza de personas a una situación donde ya habían, digamos, personas viviendo en los territorios. Con Turquía debilitada por la guerra, los griegos intentaron una aventura militar invadiendo Esmirna, pretendiendo ocupar las regiones de la Tracia Oriental y la Anatolia Occidental, que era el corazón de la nación turca. La consecuencia es un intercambio ahí de deportaciones donde los turcos deportan millones de griegos a Grecia y los griegos enojados le deportan millones de turcos a Grecia, a Turquía, y de turcos a Turquía. Y se disuelven esas comunidades históricas que habían sido tanto en Turquía como en Grecia, irónicamente, habían sido como unos espacios de libertad donde vivían, digamos, los judíos azkenazis, un montón de comunidades convivían en paz hasta la Primera Guerra Mundial, sobre todo cuando en Turquía se da un golpe de estado de unos jóvenes oficiales turcos nacionalistas que ya, digamos, ven a las minorías étnicas con sospecha y sobre todo con desconfianza. Aquí están los números para solucionar el problema de la población griega. Turquía deporta masivamente unos 500 mil turcos y Grecia expulsó un millón de turcos de su territorio. Kemal Ataturk, luego del golpe de los jóvenes oficiales, renegocia las condiciones de un tratado de paz y firman el Tratado de la Usana, firmado en 1923. Es decir, que la posguerra en Turquía todavía se extiende, digamos, durante un par de años más que en el resto de Europa. Luego Alemania cae en el caos, se disuelve la monarquía. El cáncer Guillermo II abdica en el trono y se proclama la república. Sin embargo, es el momento histórico que aprovechan los socialistas en Alemania. Friedrich Ebert, del Partido Socialdemócrata, asume el gobierno. Friedrich Ebert, él inaugura, verá, la República de Weimar, que nunca se logra, digamos, consolidar porque todos ven a la República de Weimar como en realidad un instrumento de los aliados para dominar a los alemanes. Los tachan de colaboracionistas y por eso es que la República de Weimar siempre, digamos, tiene una vida como bastante, bastante turbulenta. Luego, en noviembre de 1918 será la Revolución Espartaquista. No sé si ustedes han oído hablar de Rosa Luxemburg y Friedrich Leibnig. Él era un veterano de la guerra. Él forma, digamos, el fundador del Partido Socialista en Alemania. Rosa Luxemburg era una teórica marxista alemana. Tratan de dar un golpe de Estado en Alemania. Al final los asesinan, pero ya se instaura en Alemania el miedo, digamos, a este tipo de aventuras socialistas y los soldados desmovilizados en Alemania se quedan. Hay un fenómeno muy interesante que nos habla, tal vez nos explicaría mucho de esa militarización prusiana. Los soldados se desmovilizan, pero permanecen integrando unidades paramilitares, es decir, todos juntos. Y eso se le va a llamar los Freikorps. Los Freikorps, otra vez mi alemán está un poco oxidado. El Freikorps es o va a ser el núcleo del Partido Nacional Socialista en Alemania. ¿Se recuerdan ustedes que Romm era el comandante de la CSA, que es la primera unidad, digamos, paramilitar del Partido Nazi, que para lo que sirve es para ir a paliar a los comunistas cuando están en mítines, ¿verdad? Eran fuerzas de choque que servían para, digamos, imponer el poder político de los nazis. Luego se da el famoso golpe de Estado de Kapp, ¿verdad? Que es en el que Hitler se ve involucrado y por el cual él se va a preso y al final, digamos, la historia ya nos la contará alguien más. Pero todo esto se ve en el contexto de esta débil república de Weimar. Testigo de la época clave es Anna Arendt. Él tiene varios libros. El más interesante de ella, a mi gusto, es Los orígenes del totalitarismo. Ella es una filósofa política y en Los orígenes del totalitarismo ella trata de explicar el porqué del fenómeno nazi en Europa. Y tiene esas dos frases que me parecen atinado compartir con ustedes. Dice, los tratados amontonaron a muchos pueblos en cada uno de los estados, denominaron estatales a algunos de estos pueblos y les confiaron el gobierno. Es decir, escogieron una mayoría étnica que administrar a otras minorías, ¿verdad? Era divide y vencerás. Y les confiaron el gobierno, suponiendo tácitamente que los restantes, las minorías, como los eslovacos en Checoslovaquia, los croatas y los eslovenos en Yugoslavia, estarían igualmente asociados en ese gobierno, lo que desde luego no era cierto. Y con una arbitrariedad igual, crearon de lo que restaba un tercer grupo de nacionalidades denominadas minorías. Añadiendo así a los abundantes cargas de los nuevos estados, el inconveniente de tener que observar regulaciones especiales para una parte de la población, administrar privilegios. El resultado fue que aquellos pueblos a quienes no les fueron otorgados estados, como los eslovacos, por ejemplo, tanto si eran minorías oficiales o solo nacionalidades, consideraron los tratados como un juego arbitrario que entregaba a unos el mando y a otros la servidumbre. En ese contexto, imposible una paz mundial. Y dice, el editor de Anna Arendt, incluye una cita al pie de este párrafo de Urbert Ripka, que era un periodista. Él dice, Mussolini tenía toda la razón cuando escribió después de Múnich. Si Checoslovaquia se encuentra ahora en lo que puede llamarse una situación delicada, es porque no es sencillamente Checoslovaquia, sino checo, germano, polaco, húngaro, ruteno, rumano, eslovaquia. Es decir, en esas complejidades es lógico que las minorías surjan, digamos, con un nacionalismo combativo, dado, digamos, estas desventajas que van a tener. Y luego viene el gran detonante, ¿verdad?, del nuevo siglo XX. Es decir, el siglo XIX se extiende hasta la Primera Guerra Mundial. Yo diría que el siglo XX realmente empieza en 1917 con la Revolución Rusa. ¿Se recuerdan ustedes? Rusia, en realidad, es un aliado incómodo. Cuando uno en el colegio era objeto de bullying, ¿verdad?, era como alguien adjudicarse la protección de ese niño bulleado. ¿Verdad? Rusia era un problema para todos, porque el zar no quería ser zar, el zar quería ser marinero y la zarina quería gobernar, pero nadie la quería. Eso va generando, digamos, tenemos complejidades políticas dentro de Rusia. Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, en realidad con mucho entusiasmo, pero poca eficacia, tanto que a partir de 1916, con el avance alemán en la Galicia, que luego va a ser Polonia, literalmente el ejército ruso se empieza a disolver. Los soldados tiran las armas y se regresan a su casa. Y para que nadie los fastidie, se empiezan a asociar en organizaciones de veteranos que se van a llamar soviets. Entonces, ese es el proceso, digamos, en el cual llega Lenin. A Lenin nadie lo quería. También es una papa caliente que andaba por todos lados. Nadie lo quiere. Dicen, mandemos a Rusia a ver si hace algo y lo que hace es que genera una revolución. Lo mandan en un tren blindado, habrá desde Suiza y lo mandan a Rusia, ahí lo dejan salir y ahí lo tenemos ya haciendo de las suyas en las calles de Leningrado. En noviembre del 17, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, toma el poder en Rusia tras el fracaso de las reformas impulsadas por Kerensky, consideradas muy tímidas. Kerensky era un noble, obviamente no iba a tener, digamos, no iba a promover cuestiones muy radicales. Y luego, las asambleas de trabajadores de fábricas, soldados y marinos organizados en soviets, proclaman la toma del poder para crear una sociedad comunista en la que impere una sociedad sin clases, basada en la propiedad común de la industria de la tierra. Y este bando contendiente del poder será llamado el poder rojo, por el color de las insignias, perdón, adoptadas por la facción. Y la oposición integrada por monárquicos, demócratas, socialistas, terratenientes, conformaron el Partido Blanco, que a inicios de 1919, y esto se nos olvida a todos, inician un intento de tomar el poder y estalla la guerra civil. La guerra civil en Rusia dura del 17 a 1921. Y esa es la razón original por la cual los comunistas odiaban a Occidente, porque Occidente apoyó al bando blanco. Le apostaron al caballo perdedor, le mandaron armas, le mandaron soldados y perdieron la guerra. La consecuencia es que Lenin, Trotsky, Stalin y demás hijos de la revolución odiaban a Occidente, porque habíamos tratado de, yo incluyéndome a Occidente, habíamos tratado de impedir la revolución rusa. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Francia conformaron una coalición en apoyo del Partido Blanco y al final resultan derrotados por el Ejército Rojo, dirigido por León Trotsky, que luego es víctima también de la revolución. Y en el momento aquí todavía lo tenemos con un genio militar. Sin embargo, la guerra termina hasta 1929. Haciendo un pequeño paréntesis, les recomiendo El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Es una novela de 900 páginas, pero se van como que fuera un folletín, porque es la vida de León Trotsky y de todas las purgas en la Unión Soviética, hasta la consolidación del poder de Stalin y hasta que lo mata Ramón Mercader en México. Es una novelaza que se la super recomiendo. Regresando al tema, hay un testigo crucial en la época, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Es un cubano, es excelente. Y acaba de sacar una segunda novela que es la continuación de esta. El testigo clave de la Revolución Rusa es un periodista estadounidense que anda perdido en Rusia en este momento, John Reed, quien publica un extenso reportaje que tituló Los 10 días que conmovieron al mundo, que es, digamos, una lectura interesante porque él está reporteando lo que pasa en Rusia al momento que está pasando todo. Es decir, cuando uno lo lee, uno tiene esa sensación de inmediatez con la historia. A mí me encantan, digamos, las crónicas de John Reed y tiene también un libro sobre la Primera Guerra Mundial que es muy interesante. Y también hay un libro que les super recomiendo de Leon Trotsky, el propio Leon Trotsky. Él tiene un libro que se llama La Revolución Rusa, donde él explica el por qué era necesaria una revolución y luego también trata de justificar su teoría de la revolución permanente, que es lo que lo lleva a que lo expulsen de Rusia y lo terminen matando, ¿verdad? Y aquí hay una escena, digamos, que transmite un poquito la emoción de la inmediatez. Dice, la noche del 16 de noviembre vi desfilar por la avenida Sagaroni a dos mil guardias rojos perseguidos de una banda de música militar que iba tocando la marselleza. Y qué bien elegido estaba este himno con los estandartes rojosangre ondeando sobre las filas oscuras de los trabajadores para saludar el regreso de los hermanos que acababan de defender a la capital roja. Avanzaban en medio del frío de la noche hombres y mujeres con sus largas bayonetas balanceándose al extremo de los fusiles por las calles lodosas y resbaladizas, escasamente iluminadas en medio de una multitud silenciosa de burgueses despectivos pero medrosos. Todos estaban en contra de ellos, los hombres de negocios, los especuladores, los rentistas, los terratenientes, los oficiales, los políticos, los profesores, los estudiantes, los hombres de profesiones liberales, los comerciantes, los empleados. Los otros partidos socialistas abrigaban contra los bolcheviques un odio implacable. Para ellos los soviets no contaban más que con los simples obreros, los marinos, los soldados que aún no estaban desmoralizados, los campesinos sin tierra y unos cuantos intelectuales. Este es el catálogo de odios que los comunistas luego van a usar como lista para ir eliminando las purgas estalinistas hasta matar 50 millones de rusos. De esta época tenemos otro testigo que es Ayn Rand. Tiene un libro interesantísimo de los que vivimos que es básicamente cómo ellos y su familia huyen de Rusia y su novela es bastante interesante. También tiene esa sensación de inmediatez. Es su primera obra de ficción, sin embargo, es lo más parecido que hay a una autobiografía de ella y ahí se van delineando ya los postulados que ella luego va a tratar en la rebelión de Atlas y en el manantial y demás novelas donde se narra esa lucha épica del hombre, del individuo en lucha contra las fuerzas opresoras del Estado y del totalitarismo. Es una novela, digamos, que les recomiendo yo bastante para leer. Bueno, este es todo el contexto de lo que estaba pasando en toda Europa. Ya para irnos acercando a los locos años 20, el prólogo fue largo, pero era para entender, digamos, por qué ese, digamos, desaforado afán por olvidarse de todo. En realidad, también se nos olvida para entender por qué París se vuelve en el foco de la cultura en los años 20, por qué todos quieren ir a París, todos se quieren ir a emborrachar a París. Es porque París de repente, que es la capital de un país, del país que más sufrió la Primera Guerra Mundial, verá, el país con más destrozos en la Primera Guerra Mundial, recibe a todos los exilados rusos. Exilados rusos hablando de toda la nobleza que abandona Leningrado y que se van a vivir a París. Se forman una comunidad grandísima en Rusia con mucho dinero. Y entonces hay, digamos, la posibilidad de champán, de caviar, de fiestas, de tirar la casa por la ventana, porque los rusos blancos se llevan todas sus fortunas a Francia. Y Francia es un país que obviamente está en una depresión económica y tienen este bus, digamos, artificial de los rusos que llegan ahí a tratar de pasar, según ellos, verá, pasar el agua en lo que fracasa la Revolución y luego, pues, la historia lo sacará del error. Así, digamos, damos entrada a los locos años 20. Para mí, digamos, la cara icónica de los años 20 es Josephine Baker, verá, la bailarina norteamericana. Y luego vamos a ver un poquito de ella, pero si a mí me preguntaran cuál es mi imagen recurrente a los años 20, pues esta sería la portada. Además, era guapísima. Ella es Josephine Baker, es el icono por excelencia de esta época. Los locos años 20 es ese periodo en el cual en París se olvidan que hay un pasado y todos quieren vivir en el presente, mucho menos pensar en el futuro, sino en el hoy. Y son aquellas, verá, parrandas interminables de las que, digamos, vamos a tener luego noticias que yo les pongo ahí las lecturas recomendadas. Sin embargo, digamos, la bailarina negra Josephine Baker llega a París en 1925 a un adolescente y era parte de una compañía de baile que se llamaba la Revista Negra, que monta un espectáculo en el Teatro de los Campos Elicios y ella se volvió súper famosa por los bailes eróticos que hacía y sobre todo porque ella es, digamos, la antecedente de Lady Gaga y todas esas actrices que ahora verá que encarnan un personaje. Ella tenía por costumbre salir a caminar en las noches en los Campos Elicios completamente desnuda, solo con collares de oro, paseando una pantera negra. Entonces, ella se vuelve como el icono, ¿verdad?, de esa desfachatez y esa la hace famosa. Para las francesas, la libertad sexual de Josephine Baker y sus claras posiciones políticas fueron referentes del movimiento de liberación femenino francés de la posguerra. De hecho, Josephine Baker es la mujer extranjera más condecorada por el gobierno francés porque ella luego participó en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, espió para los franceses y ella es, si mi memoria no me falla, es legionaria de honor por el gobierno francés. En Francia la quieren muchísimo y en Estados Unidos casi no se le conoce. Luego, digamos, la banda sonora de los locos años 20, indudablemente, es el jazz. El jazz es un fenómeno, ¿verdad?, que todos conocemos, cultural del sur de los Estados Unidos, llevado a Europa por los 160 mil soldados negros desplegados en Francia. ¿Por qué, digamos, el jazz pegó tanto en Francia? Porque en el ejército de Estados Unidos, racista como era en esta época, no dejaba que los soldados negros combatieran, sino los tenía solo manejando camiones o de mecánicos en mantenimiento. Entonces se la pasaban oyendo música, lo que hubiera hecho yo, ¿verdad? Momentos de ocio, hay que poner música y a los franceses les encanta. Y luego los franceses tienen también una posición completamente distinta a los estadounidenses con respecto a los negros. Los aceptan, los integran. Entonces muchos de los soldados negros se rehúsan a regresar a Estados Unidos y se quedan en Francia. Y, digamos, ¿qué ponen? Pues ponen bares, ¿verdad?, ponen cantinas, ponen ahí para los chiniques, ¿verdad?, solo que la versión guatemalteca sería el chinique. Aquí sería un dance club, ¿verdad?, para poner jazz y, pues, aprovechar, digamos, el momento. Así proliferan los clubes de jazz en los barrios típicos de la parranda francesa, el Montmartre, Montparnasse y el barrio latino. Y esta es otra de las ironías de la vida. Cuando uno oye jazz, digamos, si a ustedes les gusta la música, uno se imagina a Chet Baker, Miles Davis, ¿verdad? Sin embargo, en Francia, el jazzista por excelencia es Sidney Bechet y él fue el más famoso, digamos, clarinetista de jazz en Francia y en Estados Unidos es casi una nulidad. Estaba revisando yo la historia de Ted Gioia del jazz y Sidney Bechet es una nota al pie de página de tres líneas en su historia del jazz y para los franceses es fundamental para el desarrollo de la música de la posguerra en Francia. En Italia también están pasando cosas, digamos, no nos olvidemos que Mussolini también es hijo de su tiempo, es una consecuencia de lo que está pasando en Italia. Italia es otra vez otro de esos aliados incómodos que hay que estar arriando para que participen las guerras y lo haga bien, luego lo va a hacer peor en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A donde se mete Hitler los tiene que ir a sacar, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial pasa un poquito lo mismo, sin embargo, digamos, en Italia la situación de las grandes movilizaciones de soldados radicalizan a la población y líderes comunistas como Antonio Gramsci creen que es el momento en Italia en los años 20 de una revolución comunista, se dan grandes ocupaciones de tierra, de fábricas para proclamar pequeñas repúblicas comunistas en Italia y sobre todo en los espacios urbanos se da una radicalización hacia el comunismo. Este momento es el que aprovecha Mussolini para recuperar, digamos, a Italia para los italianos y es la razón por la cual se funda el fascismo, el partido fascista que venía de los fascis de combatimento que eran estas organizaciones de veteranos que luchaban en contra de los comunistas en las calles. Entonces ellos tratan de retomar el poder. Después, él organiza las camisas negras, así se llamaban los colaboradores de Mussolini. Él escribe un libro casi desconocido aquí en América Latina que se llama El Estado Corporativo donde él explica toda la teoría que él tiene de cómo debiese fusionar Italia y los italianos se lo compran en su momento y eso es lo que lleva a que Mussolini pueda coronar su marcha sobre Roma con este éxito que no nos deja mentir la fotografía. Ahora todos odian a Mussolini, pero en su momento fue un hombre querido y admirado en Italia. Hay una trilogía de Antonio Scurati, empieza con El hombre del siglo, luego pasa con El hombre de la providencia y luego el final de la historia, que es una biografía novelada en tres tomos de 900 páginas cada uno de Mussolini que se lo recomiendo mucho en cualquier librería de aquí del país se consigue, pero es un viaje espectacular por la vida, digamos, de Italia de todo el siglo, de la primera mitad del siglo XX. Así que quedan invitados a leer a Scurati. El 24 de octubre del 22 se realiza una convención fascista en Nápoles y le proponen a Mussolini que por qué no marchan sobre Roma y se apropian del poder y cuatro semanas, cuatro días después, perdón, 25 mil camisas negras ocupan Roma. Ahí tenemos a Mussolini hablando desde el Palacio del Quirinale. Ante este espectáculo de fuerza al rey Víctor Manuel III, que lo único que le interesaba era quedarse, invita a Mussolini a formar un gobierno y a partir de ahí ya empieza, digamos, la Italia fascista, cuando él asume poderes dictatoriales y consolida el régimen que se sostiene en el poder por 21 años. Ahora, digamos, es más famoso Hitler, pero en su momento Mussolini también llegó a consolidar un poder importante en Italia. Hay testigos de la época, cualquier película de Giuseppe Tornatore aborda en algún momento el período de Mussolini. Por ejemplo, en El Cazador de Estrellas hay unas escenas muy interesantes de cuando las comunas campesinas invaden las tierras en Sicilia y matan a los propietarios de las tierras. Y tenemos también este libro. Este libro es una joya, en realidad es una maravilla de libro que se llama Cristo se detuvo en Éboli de Carlo Levi. Este era un político opositor al fascismo que es condenado a un destierro interno en Italia. En Guatemala los mandaban a Petén, a Flores, aquí los mandan al sur de Italia, en el tacón de la bota. Y a él lo mandan al sur, a una población rural, es decir, poco, hiper rural, en lo más profundo de la Italia profunda. Ahí lo mandan. Y él escribe sus memorias, porque él lo dejan 10 años aislado en esa población. Él era médico y él cuenta, digamos, es un retrato de la Italia, digamos, fascista, cómo va evolucionando. Y luego hay un libro muy interesante, también es una maravilla, de Humberto Eco, que se llama La Misteriosa Llama de la Princesa Loana, que son sus memorias infantiles, donde él narra desde el punto de vista de las ciudades. Él, aunque se refugia en una finca salud que tenían sus papás en Boloña, siempre hay, digamos, una interrelación entre la ciudad y el campo, de cómo el fascismo le devolvió a Italia el orgullo y cómo el fascismo hasta cierto momento prometía la modernidad en Italia. Quedan invitados a leer estos dos libros. Luego vamos a Alemania. Hitler, digamos, era un completo desconocido hasta 1923, luego que se da el intento de golpe de Estado de la cervecería, donde él a un grupo de amigos bolos tratan de dar un golpe de Estado, fracasan, él se va a preso, que es lo peor que le pudo pasar al mundo, porque entonces tuvo tiempo de ocio para sentarse a escribir un libro. Lo peor que le pueden hacer a alguien, digamos, tan nocivo como él es eso. Le dan, lo condenan, y esto parece el sistema penal guatemalteco, lo condenan a cinco años de prisión, a los nueve meses le dicen, ay, ándate de aquí, el tiempo necesario para escribir mi lucha, radicalizarse y odiar más a los judíos de lo que ya los odiaba, ¿verdad? Y luego él purga la condena de nueve meses en Landsberg, en la cárcel de Landsberg, perdón, y de ahí surge Mein Kampf, ¿verdad?, que es un manifiesto político. Y es interesante porque hay fotos de cómo era la celda de Hitler y cómo él la describe en el libro, ¿verdad?, en el libro. Era una mazmorra húmida con ratas, cucarachas, frío, y en realidad era una habitación de hotel, ¿verdad?, comparada con las cárceles de Guatemala, era una suite presidencial. Y luego ya sale este señor ya radicalizado. Pero el desorden, digamos, social, como no somos habitaciones estancas, ¿verdad?, los países se contagian. En Inglaterra, por ejemplo, hay, Inglaterra puso un gran peso, digamos, de su economía en la guerra, participó en el esfuerzo de guerra, puso también millones, cientos de miles de muertos. Hay también, digamos, desorden social en Inglaterra. Hay un surgimiento de los socialistas en Inglaterra. En algún momento se temen también que vaya a haber una revolución comunista en Italia, en Inglaterra, razón por la cual hay un partido nazi en Inglaterra, dirigido por Sir Edward Morsley, si no estoy mal, era el nombre del señor, que también eran las camisas negras, pero ya reloaded, ¿verdad?, ya en Inglaterra. Nunca ganan una elección, pero ahí están, ¿verdad? Entonces hay, digamos, como mucho, mucho malestar social durante el gobierno. En 2024, el Partido Laboralista gana las elecciones por primera vez con Ramsey McDonald, que aquí, digamos, lo que es interesante es que un poquito en la coyuntura nacional le pasa a, por ejemplo, a lo que le está pasando a Semía, ¿verdad?, que proponen en campaña cuestiones más radicales de lo que la Realpolitik les va a dejar hacer, ¿verdad? Entonces generan un montón de expectativas que cuando no se cumplen, llevan a que los conservadores regresen al poder nuevamente. En 2026 es un año marcado por las huelgas de mineros, ferrocarrileros, empleados del transporte, de las artes gráficas y de la construcción, y todo trata de llevar a una huelga general que, digamos, marcaría el derrumbe del gobierno. Sin embargo, Inglaterra militariza todos los servicios públicos y logra contrarrestar esa huelga general y a partir de ese momento la desazón social empieza como a bajar y a bajar y a bajar. Aquí tenemos otra vez a Vera Brittain, testiga de la época. Ella dice, ella tiene un conflicto porque ella es una patroja, es joven, en realidad andará por los 20s y ella en realidad ya después de ver tanto, de ser enfermera en la Primera Guerra Mundial, no sabe qué hacer con su vida. Saca su licenciatura en Relaciones Internacionales, era colega. Participa en el movimiento, digamos, sufragista. Luego participa en las muchas feministas, pero es una persona, ella decía que era una joven con alma vieja, ¿verdad? Porque ha visto tanto que ya no se logra ella, digamos, reencontrar con su generación. Y, digamos, tiene este pedacito que es muy interesante que dice no pude permanecer ajena a las eufóricas reacciones de mi generación que bailaba frenética noche tras noche en las galerías Grafton aun cuando de las paredes colgaban acusadoras imágenes de la agonía de los soldados canadienses durante la guerra. Impactado por semejante espectáculo, Alfred Noyes describió así aquellas orgías nocturnas. chocan los platillos, caminan los bailarines con largas medias de seda y brazos de yeso, con faldas de mariposa y pechos nivios desnudos y sombras de hombres muertos que todos lo observan. El símen sería que alguien tuviera la lamentable idea de poner una discoteca en Cayalá con fotos de los soldados durante el enfrentamiento armado interno, ¿verdad? O sea, pero es una reacción de rechazar todo eso, ¿verdad? Y de burlarse un poco de la muerte, ¿verdad? Que es precisamente el, yo no me voy a meter en las arenas de la conferentista siguiente, pero del dadaísmo, por ejemplo, ¿verdad? De ser cada vez más retador con la realidad. En Estados Unidos, Estados Unidos participa en la guerra de una forma, digamos, mucho menos arriesgada. Manda soldados, muere soldados. De hecho, el último año de la guerra, quien aporta a los muertos es Estados Unidos, pero no se combate en su territorio, ¿verdad? Además, Estados Unidos, su industria que está del otro lado del Atlántico, no es bombardeada. Estados Unidos empieza a producir productos que necesitan todos los países para reconstruirse. En consecuencia, de 1918 a 1929, Estados Unidos tiene un boost económico, ¿verdad? Que financia realmente los locos años 20, ¿verdad? Luego vemos que viene el crack del 29. Creo que con eso cerramos la presentación de hoy, cuando veamos el crack del 29. Pero aquí, digamos, son chorros de dinero que van y vienen de los Estados Unidos hacia Europa, ¿verdad? Porque ellos tienen una economía que sigue funcionando al ritmo de la guerra. Para 1925, el país producía el 40% de los productos manufacturados en el mundo. Es decir, era la China del 2024, ¿verdad? Dominaba los mercados de cereales, de carbón y de petróleo. Sin embargo, cometen dos errores y este es el problema de los políticos cuando se meten a manejar economía. Ahora parece que la economía debiese no ser regulada. Porque el gobierno en el 22 eleva los aranceles de importación y cree que lo puede hacer impunemente. Es decir, castiga a todos los países para importar productos a los Estados Unidos y pretende que no haya una contrarrespuesta de los países, ¿verdad? Hacia los productos norteamericanos. Obviamente, los países aumentan sus aranceles de importación a los Estados Unidos. Y las medidas tomadas en contra de las importaciones para el 27. El mismo 27 es el año en que si alguien le hubiera puesto atención, cuando andaban emparrandados, ¿verdad? Y no sé si ya vieron la película Babylon. Las primeras escenas de la película Babylon, que es una locura, es el ambiente de Estados Unidos en los años 20, ¿verdad? Pero como todos estaban tomando champán y emborrachándose, nadie se puso a ver que a partir de 1927, las empresas norteamericanas empiezan a reportar síntomas de la reacción a su política antiimportaciones de 1922. Es decir, ya la gente está dejando de comprar productos norteamericanos porque ya se están encareciendo. Sin embargo, Estados Unidos sigue produciendo como que les van a comprar todos esos productos. Luego viene la razón por la cual todos se van a parrandear a Francia, que es la prohibición, ¿verdad? 1920 a 1933, Estados Unidos tiene esas reacciones extrañas, esos bandazos extraños en su historia, donde se vuelven hiperconservadores y creen que todos los males sociales de la urbanización y de la industrialización se deben al alcohol y había una liga de madres preocupadas por la salud pública, se llamaba, que proclaman, digamos, o que promueven la prohibición de las bebidas alcohólicas. El problema es que no porque se prohíban las bebidas alcohólicas la gente las va a dejar de ingerir, ¿verdad? Entonces viene whisky de Canadá, viene tequila de México, viene mezcal de México, viene Guatemala, metía ron y metía aguardiente en Estados Unidos y todos siguen tomándose a lo que escondías, ¿verdad? Por eso se llaman en Estados Unidos, los bares de los años 20 se llamaban speak easy, no porque fuera fácil hablar, sino porque speak easy quiere decir susurro, ¿verdad? Todos hablaban así, salud. Entonces ese era el ambiente de los Estados Unidos. Como uno se aburre de estar hablando así, mejor se van a Francia, además tienen dinero, ¿verdad? Hay bonanza económica en Estados Unidos, dejan hablar así y se van a meter licor a Francia donde no hay ningún problema con tomar champaña, cerveza o lo que sea. Y entonces Estados Unidos con la prohibición se llena de gángsters y exporta la riqueza hacia Francia. De esta cuenta para finales de la década del 20 los norteamericanos gastaban más dinero que nunca en el mercado negro de bebidas alcohólicas. Uno no lo dejan tomar en paz, uno va a gastar más en alcohol. La ciudad de Nueva York albergaba más de 30 mil bares ilegales y en Detroit el alcohol era el segundo producto más comercializado luego de los autos. Es decir, el tema de la droga, ¿verdad? En los Estados Unidos, ¿verdad? Si la droga es prohibida, todos quieren probarla. Este es el aspecto de Francia, esta es la ciudad del poblado de Verdun, así quedó, el occidente, el oriente, todo el frente francés quedó arrasado. Francia es definitivamente uno de los más castigados por la guerra. Uno de cada diez hombres movilizados murió en la guerra. Es decir, hubo una mortandada bastante grande en Francia. Literalmente perdieron una generación porque de los nueve que sobrevivieron, nueve habrán estado traumatizados. O sea, que no hubo nadie que se escapara de la guerra. Hubo, ay, yo no sé si apunté aquí el número, pero creo que era casi medio millón de lisiados de guerra, sin brazos, sin piernas, sin manos. Y hay muchos testimonios, por ejemplo, de gente que durante todos los años 20, ¿verdad? De todos estos, creo que es Gémini, Gémini en París era una fiesta, que cuenta que era muy común ver en las bocas de metro a soldados con uniforme, todos condecorados pidiendo limón, ¿verdad? Que es el problema de los países, ¿verdad? Que mandan a Guatemala, Argentina, que mandan soldados a que mueran por uno, pero luego no los premian, ¿verdad? Y no hay sistemas de… Bueno, aparte que también se lo roban, ¿verdad? Bueno, son críticas contemporáneas. En Francia, lo que está pasando es que uno de cada diez hombres murió en la guerra y luego también los comunistas y socialistas, perdón, aprovechan este ambiente de insatisfacción para provocar disturbios y comprometer, digamos, a los gobiernos franceses. Mientras el poder se tambaleaba en la metrópoli, pues la gente anda, pues, parrandeando, ¿verdad? Y además, luego de los discursos de libertad, también empiezan a contagiarse, perdón, las ansias de independencia en las colonias francesas. Francia, ¿se acuerdan ustedes? Tenía colonias en el Caribe, tenía colonias en África, tenía colonias en Indochina y, pues, muy rápidamente también pasa un fenómeno interesante, que es que todos los intelectuales independentistas se vuelven marxistas, ¿verdad? Por ejemplo, Ho Chi Minh, él estudió en París, él estudiaba Derecho en París y él se vuelve marxista increíble, no en Vietnam, sino en Francia, ¿verdad? En las universidades francesas. ¿Qué es lo que les pasa ahora a los migrantes franceses? Que se van a radicalizar a las mezquitas, ¿verdad? Entonces, son franceses que viven en Francia, pero radicalizados musulmanes, ¿verdad? Entonces, se dan todos los fenómenos de una sociedad poco flexible, digamos, para absorber ese tipo de reacciones de la población. Este es un extracto del libro de Colin Jones, Paris, The Biography of a City, donde habla, digamos, más o menos, y no se los voy a leer para no torturar ni a Shakespeare, ni a ustedes con mi quebrado inglés, pero yo les dejo la presentación ahí con Ronald para que él se las comparta luego. Aquí, básicamente, lo que dice es que, de repente, París se volvió en esa ciudad expiracional en la que nada importaba, era en lo que todo era permitido y todos podían ir a participar, digamos, de la vida alegre o de los anésfoles, como se le llamaba en esta época, y pues yo no los quiero torturar con mis pronunciaciones. ¿Tenemos también testigos de esta época? Sí, Josephine Baker es la cara, digamos, de los años 20, si el jazz es la banda sonora, la atmósfera la pone Brasai. Brasai es un fotógrafo, tiene un nombre impronunciable, ¿verdad? Guiulá Jalás, qué bueno que se puso Brasai, ¿verdad? Artista gráfico rumano, radicado en París. Él empezó como ilustrador de anuncios y caricaturista, y en el 29 empieza a experimentar con la fotografía, y se hace mundialmente conocido con su libro París de noche, donde, digamos, él retrata precisamente toda esta atmósfera, digamos, de despreocupación de París durante el periodo de entreguerras, pero deja también dos, tres libros, perdón, son invaluables. Uno de fotos, París y Picasso, que es una joya. Uno que se... Un libro, este es de... No de imágenes, sino de texto, que se llama Conversaciones con Picasso, que Picasso dijo que el mejor libro sobre él era el de Brasai, así que si lo pueden conseguir, lo editó Turner y el Fondo de Cultura Económica en América Latina. Y tiene un libro espectacular que se llama Henry Miller sobre el escritor norteamericano en París, en esta época, donde ahí, digamos, evoca sus recuerdos de la época durada de la fiesta nocturna. Y para que le demos una probadita a Brasai, tome su foto. Estos son ejemplos de las fotos de Brasai de su libro París de Noche. Aquí, digamos, retrata las famosas prostitutas francesas en el ambiente de París de Noche, ¿verdad? Y vemos, había una sobreoferta de hoteles. Podemos imaginarnos por qué, no es necesario que se nos explique. Este es el ambiente en los cafés en París en la época. Además, como composición estética es un genio el tipo, ¿verdad? Este es el ambiente de los bares en París en la época. Otra buena foto. Y luego tenemos también como testigo de los locos años 20 a Ernest Hemingway, quien regresa a Europa y se establece en París para dedicarse exclusivamente a la escritura. Su libro, digamos, sobre la época es París era una fiesta, que no sé si lo han leído, pero es una maravilla de libro. Y luego de su resto de exilio autoimpuesto, él viaja mucho por España, él le llamó mucho la atención a España y tiene un libro que es interesantísimo porque describe el nivel de fiesta que tenían en la época que se llama fiesta, que es sobre unas vacaciones que él pasa con unos amigos en San Fermín. Se toman el agua de las macetas, ¿verdad? O sea, era una cosa como que no había mañana, ¿verdad? Entonces había un ansia ahí de recuperar el tiempo perdido. Ahí viene a Ernest Hemingway es el de la boina, ¿verdad? El que está sentado a la derecha. Y tiene aquí, digamos, un ejemplito que les puse, ¿verdad? Están hablando él con su esposa y le dice iremos juntos y luego pasearemos por el río siguiendo los muelles, río Sena, ¿verdad? Iremos por la rueda de Sein y entraremos en todas las exposiciones y miraremos los escaparates. Estupendo, podemos ir a cualquier parte y nos metemos en un café nuevo donde nadie nos conozca y tomaremos una copa. Podemos tomar dos copas. Entonces también podemos cenar en alguna parte. Eso no, no olvides que hay que pagar en la librería. Bueno, volveremos y cenaremos aquí y tendremos una buena cena y para beber compraremos vino de un de ese de la cooperativa de enfrente que marca el precio en el escaparate y luego le iremos un rato y nos iremos a la cama. Aquí, digamos, les puse este ejemplo porque una de las mayores virtudes de Ernest Hemingway es el manejo del diálogo, ¿verdad? Él es, yo creo que es el mejor escritor del mundo contemporáneo para manejar los diálogos, ¿verdad? Es el único al que no le suenan impuestos los diálogos, ¿verdad? Para un novelista yo por eso no escribo ficción porque hay que costar mucho transmitir la realidad cuando uno habla pasar al papel, ¿verdad? Se vuelven diálogos acartonados. Hemingway no tiene ese problema. Y hay testigos también latinoamericanos porque no solo, digamos, se van a parrandear los estadounidenses, ¿verdad? No solo los rusos sino también norteamericanos. Por ejemplo, uno de los más fieles testigos de la época es Alejo Carpentier. Él se establece en París a partir de 1928. Él estuvo preso por criticar a la dictadura de Machado en Cuba. Él está preso, tiene varios libros sobre sus aventuras en las cárceles y yo le enseñé a Ronald la vez pasada que yo se los hubiese querido facilitar pero también son 600 páginas. El libro Cartas a Tutuche. Tutuche era la mamá y la mamá era francesa y entonces él cuando se va a París él tiene una relación muy bonita con la mamá de serán 200, 300 cartas de todo este pedido en el que él está en París y como él es un migrante está buscando trabajo y entonces va describiendo cómo era vivir en París en esa época, ¿verdad? Para el que tiene dinero ahora ha sido una maravilla para el que no digamos tiene estas luchas constantes de conseguir dinero y demás y aquí yo les puse un fragmento que no se lo voy a leer tampoco para no emborracharlos de tantos textos pero ahí se va contando más o menos cómo era la situación cuáles eran los precios más o menos para vivir en París en esta época y aquí tiene una bonita frase dice la vida se desarrolla aquí con el ritmo furioso de plena temporada 30 conciertos por semana y 20 estrenos de películas y piezas estoy continuamente invitado en alguna parte hace dos días comí con Cocteau y Max Jacob en Lebeuf Sur Le Trois todos los martes voy a tomar cocteles en casa de Varese todos los sábados en casa de Vicente Huidobro el poeta todos los domingos en casa de Villalobos siempre hay sitios a donde ir se lleva una vida extraordinariamente movida interesante todavía habrá oportunidades para irse a perder uno a esas callejuelas oscuras de París y luego otro testigo importantísimo de la época es otro de los amores de mi vida además de mis hijas Miguel Ángel Asturias Miguel Ángel Asturias debía abandonar Guatemala porque él participa en la huelga de Dolores en contra de el general José María Orellana y le gritan rapadura y él era moreno 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 y le caía mal que le recordaran el color de su piel entonces cuando le gritan rapadura frente al palacio él manda a la policía montada y capturan a un par y les dan una paleada y la mamá le dice mira mi hijo mejor andate de aquí y lo manda a Europa interesante Miguel Ángel Asturias primero no iba a París iba para Londres a estudiar economía en la London School of Economics así que la literatura universal le debe mucho a que la economía no les guste a la gente porque se aburre dice que Londres es muy frío y ahí es muy húmedo y se va para París y en París él ya descubre todo el mundo indígena y ahí ya él se vuelve Miguel Ángel Asturias que todos conocemos de la época de cómo era Guatemala en los locos años 20 tenemos Viernes de Dolores la novela de Miguel Ángel Asturias a mi juicio casi tan hermosa como el señor presidente pero más desconocida poco leída es muy interesante y él ahí cuenta digamos todo el ambiente de Guatemala y por qué ellos se tienen que ir a París se van además un montón porque se va para Minondas Quintana se van los hermanos Cardosa de Aragón es decir se van un montón de chapines a meterse allá a la parranda entonces van a aprovechar la locura de los años 20 y Miguel Ángel Asturias que era una persona muy inteligente antes de irse ya se va con trabajo él consigue un trabajo como cronista del imparcial como corresponsal del imparcial en Europa y él va a tener colaboraciones desde 1924 que es el año que él se va hasta que se regresa a América no sé por qué se regresó en 19 bueno sí sé pero en 1933 él tenía una columna que se llamaba billetes de París y él va llevándole el ritmo digamos a todo lo que está pasando en París durante esta época dice Londres se retira de sus habitaciones a las 11 de la noche Roma duerme eternamente Nueva York no duerme nunca pero París cuánto duerme París el 18 de diciembre del 26 se escribe una columna donde dice París se adormece en los cafetines de Montparnasse se oyen las músicas y se adivinan las parejas bailando humo de fumadores impenitentes luces de automóviles periódicos tranvías juegan dos negros en cada verde con tres bolas blancas medianoche el visitante se duerme pensando que en el observatorio giran las cúpulas a la par del cielo el 11 de enero del 27 despachaba un texto que inicia las calles oscuras por el fog londonian las luces eléctricas encendidas las lámparas de los automóviles tranvías y carromatos a todo lucir hacían de París una ciudad nocturna a mediodía una ciudad de encanto o que por voluntad de magos caprichosos hubiese caído al fondo del mar con el abrigo hasta las orejas recorrí las calles gozando de aquel mediodía que me obligaba a soñar aquí digamos hay un un digamos antecedente arqueológico de la novela de Miguel Ángel Asturias y aquí digamos me interesa el texto donde dice juegan dos negros con cada verde con tres bolas blancas ustedes se recuerdan que en el Papa Verde Miguel Ángel Asturias dice que raro se miran los negros de día como los blancos se miran de noche va jugando con esas imágenes de la atmósfera parisina algo les iba a contar yo antes de cambiar de diapositiva de Miguel Ángel Asturias ah si él si ustedes se dan cuenta habla de los cafetines de Montparnasse y este es un fenómeno que también trae la primera guerra mundial antes de la primera guerra mundial la escena nocturna pasaba en Montmartre Montmartre era el barrio de la bohemia de todos los vicios que ha habido si por haber cuyo cronista es Enrique Gómez Carrillo que se lo recomiendo tiene un libro que se llama Sensaciones de París y de Madrid donde narra como era París en esa época y luego de la primera guerra mundial Montparnasse es abandonado Montmartre era un barrio que quedaba casi digamos en la frontera entre el campo y la ciudad lo abandonan digamos la bohemia y se vuelve como el barrio El Gaito de narcotraficantes de chulos entonces se vuelve un barrio prohibido entonces la parranda se traslada al otro lado del río a Montparnasse y al barrio latino entonces digamos ya la parranda también es distinta digamos ya Tulum Latrec ya se murió ya se murieron todos ellos y ahora por ejemplo en Montparnasse ya no parrandea Tulum Latrec porque ya estaba viendo crecer las flores desde las raíces pero aquí parrandea Diego Rivera por ejemplo entonces ya hay un cambio interesante incluso de desplazamiento geográfico ir a Montmartre había gente que iba Henry Miller iba hay que leer los libros de Henry Miller para entender lo que se jugaba el cuero él cuando iba a esos lugares este es un prólogo interesante que encontré yo ahí revisando papeles viejos de Miguel Ángel Asturias a las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri la bohemia latinoamericana va a girar alrededor de tres figuras principales Miguel Ángel Asturias que todos sabemos que tenía fama de que se tomaba licor en cantidades industriales Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier y aquí es interesante porque todo el prólogo que le hace a las lanzas coloradas coloradas perdón tiene un momento de nostalgia y él dice y de este vivir de Arturo Uslar Pietri por la palabra con la palabra y para la palabra damos testimonio le vemos le recordamos le oímos en el país en el París perdón años 20-30 alto delgado del rostro solo unos inmensos ojos claros leer los primeros capítulos de las lanzas coloradas leía prosa con el deleite de quien lee poesía hazaña de una generación de nuestra generación medio siglo ha pasado Montparnasse otro Montparnasse el Falstaff aún queda está como entonces un café bar rincón entre holandés y noruego propio para que la figura de nórdico de este joven escritor venezolano alto como una escalera de modales medidos diera lengua suelta a su creación novelística leyendo para algunos amigos las lanzas coloradas novela con claves para la interpretación de nuestra realidad americana cinco décadas después me lo pregunto aquí en el Falstaff las lanzas coloradas son parte de esta nueva forma de novela que va a imponerse en nuestras letras y en un texto de Artur Uslar Pietri hay un recuerdo similar él cuenta que cuando se juntaban este venezolano con Carpetier que era cubano con Mirage de las Turias que era Chapin tenían un juego y era contarse historias inverosímiles pero que tuvieran continuación es decir que las suspendían y al día siguiente las podían seguir contando de ahí surge el señor presidente de ahí surge las lanzas coloradas y de ahí surge el reino de este mundo entonces de un jueguito de contar así de a ver quién era más exagerado inventando cosas surge el realismo mágico ¿verdad? entonces es interesante recuperar digamos el contexto de estas parrandas inolvidables de estos escritores hay otro testigo de la época este es tal vez un poco menos festivo ¿verdad? George Orwell es periodista y escritor británico que escribiría los últimos días de Birmania para reflejar los cambios que su país él era británico pero nacido ¿verdad? en la administración colonial en Birmania y él escribe digamos dos versiones de los años 20 primero como la primera guerra mundial afecta a Birmania y empiezan los intentos de descolonización y luego también escribe un libro que es muy simpático que se llama Sin Blanca en París y Londres esto es muy español ¿verdad? en realidad el coloquialismo sería sin pisto en París y Londres donde retrata también cómo era vivir en Londres y en París en esa época pero no tener dinero para patrocinarse las fiestas luego viene la gran depresión que es el gran corte de caja ¿verdad? termina los locos años 20 empieza ya una época dura en la historia del mundo y bueno aquí está la explicación de por qué se dio el crack del 29 yo se los dejo de tarea para que lo lean después porque ya me comí el tiempo pero digamos solo para que tengamos digamos la noción entre el 30 y el 32 quiebran 3 mil bancos en todos los Estados Unidos eso implica que se van con ellos todos los ahorros y luego para el año de 1932 había en Estados Unidos 15 millones de desempleados en Alemania 6 millones y en Inglaterra 3 millones luego no les pregunten a los alemanes por qué votaron por Hitler ¿verdad? que ofrecía trabajo ¿verdad? Testigo de la época es la novela monumental ¿verdad? de John Steinbeck Las uvas de la ira hay versiones en cine yo les recomiendo el libro es la historia de una familia que emigra del Dos Bowl en Oklahoma buscando trabajo hasta California es una novela espectacular digamos sobre la Gran Depresión y luego hay otro testigo porque Henry Miller este va en contra de todos los demás escritores Hemingway cuando estalla la depresión del 29 se regresa a Estados Unidos en a contrario a su Henry Miller sufre la depresión en Estados Unidos y viaja a Francia cuando todos están regresando entonces él encuentra ya una Francia sumida en la Gran Depresión él se llamaba Henry Valentine Miller no sé si ustedes lo han leído es súper controversial por el tipo de libros que escribe donde hay mucho sexo mucho sexo descarnado sin embargo tiene varios libros que yo les recomendaría leer Trópico de Cáncer es el primero que es sobre su estancia en París luego tiene un librito chiquito que se llama Días Tranquilos en Clichy que es sobre cómo era la vida digamos ya post locos años 20 en París y luego escribe también sobre sus experiencias de la depresión de la Gran Depresión en Trópico de Capricornio y Primavera Negra entonces él es como el gran cronista digamos de la Gran Depresión de los Estados Unidos y luego en Francia y él digamos que cierra el ciclo de literaturas de extranjeros gozando de los exilios dorados porque está ya la Primera Guerra Mundial durante unas largas vacaciones en Grecia él es invitado a Grecia por López Durel que tenía una casita en Corfu por cierto aquí un pequeño paréntesis en una de las plataformas no me recuerdo si es en Stars o en Amazon Prime hay una serie corta que se llama The Durels que es de la vida de la familia Durel que ellos migran de Inglaterra y se establecen en Corfu entonces es una serie preciosa de cómo ellos digamos sobreviven en un mundo completamente ajeno a ellos que es el Mediterráneo ¿verdad? cierro paréntesis el más grande de los Durel invita a Henry Miller a que se vaya a Grecia él viaja a Grecia y se está ahí creo que tres años y él escribe una novela que es para mí su mejor libro que se llama El Coloso de Marusi que es de toda su vida en Grecia y termina con que Alemania invade Polonia Inglaterra entra en la guerra y entonces deportan a Henry Miller hacia Nueva York él pide que lo deporten a Francia Francia no lo quiere y lo regresan a Nueva York y entonces él ya regresa a Estados Unidos y luego escribe un montón de libros ya menos interesantes sobre su vida en los Estados Unidos y ya para cerrar ¿qué estaba pasando en Guatemala durante los locos años 20? aquí fueron menos locos pero más inestables ¿verdad? aquí no hubo tanta parranda sino hubo un proceso de 10 años de inestabilidad política que inician con la caída de Manuel Estrada Cabrera en abril de 1920 y que termina en realidad la inestabilidad política con la llegada de Jorge Ubico a la presidencia el 15 de enero de 1931 el contexto de los locos años 20 en Guatemala golpes de estado José María Orellana le da golpe de estado a Carlos Herrera verá que había sido el sucesor de Manuel Estrada Cabrera pero en 1926 a Orellana le da un infarto en el corazón y se muere estaba ahí en la antigua vacacionando se muere de un infarto durante el ejercicio de la presidencia asume la presidencia don Lázaro Chacón general del ejército de Guatemala primer designado a la presidencia y a él le da un derrame cerebral en el ejercicio de la presidencia y ahí es la anécdota de que él no se muere porque digamos Orellana le soluciona el problema a Guatemala porque se muere y Lázaro Chacón se queda vegetal siendo presidente y entonces cuenta la leyenda que es la esposa la que le falsea la firma para poder firmar de que él renuncia a la presidencia y se lo lleva a Nueva Orleans y él se muere entonces mientras que en París están todos parrandeando aquí lo que hay para variar es inestabilidad política y dictadura y con esto termino yo iba a seguir pero ya me estaba metiendo en la conferencia de Guillermo Fernández y la verdad es que no hay mejor conferentista que Guillermo para hablar de lo que viene luego en los años 30 así que muchísimas gracias y la verdad es que